De tentadero en tentadero Maletillas, conquistar el mundo entero Quieres ella y campanilla Que me entanda ante la pena Y de miedo sonreío Mientras uno está en la arena Y grita al otro en el tendío Olé, olé y olé La valor no hay quien te gane A ti en el ruedo Olé, olé y olé Que este toro a tu valor le tiene miedo Compañero de alegría Compañero de valor Si ese toro te porfía Échale tú más calor Olé, olé y olé Pórtate bien maletilla que te está mirando Dios Ahora se pasa doble Llorando me ha dicho maletilla Llorando por su compañero Que allí en las calles de Sevilla No ha matado un toro Olé, olé y olé Ese paso doble Para no haberlo interpretado nunca Con suelta estaba Hombre yo creo que sí Para mí lo hizo muy bien Ahora decide jurar obviamente Pero yo creo que muy bien Un poco nerviosa eso sí Pero bueno yo creo que muy bien Pero vamos a cruzar los dedos Ahí tenemos a los miembros del jurado Roberto, Marga, Luismi Luismi, Marga, Roberto Y pues nada Lo dicho Vamos al hoyo Vamos a escuchar A ver qué nos comentan ¿Quieres empezar tú Marga? Venga Sí Los tres habéis dicho que sí ¿no? Ay Espero que te la aclaro Que te vas a basar en una fase Enhorabuena Hay veces que dicen que Dios no lo da todo Le ha dado belleza Le ha dado una voz muy potente Es muy joven Tiene mucho mundo todavía por andar Y pese a su juventud Y su inexperiencia Ha sabido equivocarse Y ha sabido solucionar el problema Muy muy bien Para nuestro gusto Para ser principiante Como aquel que dice Chapo por eso te hemos brindado los tres El sí Porque Muchas gracias Bravo Muchas gracias Muchas gracias